Alguien políticamente me iría roja, pero tamaño, peso, edad, características. En el derecho no existen hechos brutos, mucho menos en las definiciones normativas. Únicamente hay hechos institucionales, este es un concepto clave, hechos institucionales. Así se establece en la actualidad en la filosofía del derecho procesal, por autores como Searly, McCormick, Weinbergen, Jackson, Peseknik o Mazarese. Al ser los hechos institucionales, resulta decisiva la calificación jurídica de los hechos en sentido lato, pues depende su incorporación al ámbito del derecho de su definición jurídica. Ahora, me he permitido graficar el proceso de determinación del hecho. Primero, las normas, de ahí el tipo de hecho, de ahí la prueba y de ahí la sentencia. Ese es el proceso de determinación del hecho. Normas, tipo de hecho, pruebas, sentencia. Por eso insisto, una esquizofrenia no se puede probar con testigos, porque el tipo de hecho determina la prueba. La esquizofrenia es un hecho psíquico, el tipo de prueba es una pericia psiquiátrica. La política, ¿qué tipo de hecho es? Para saber cuál es su prueba. Ya vamos a decir en su momento este punto. Por ejemplo, los hechos que pueden ser considerados como una política antiterrorista dependen de la definición jurídica de lo que es una política de gobierno. Nos habrá definido la acusación que es una política de gobierno para decir, está bien, como la revista sí, habló del grupo Colina, ahí está la política de guerra sucia. Como el agente Carrión estuvo en Huancayo, ahí está la demostración de la política de guerra sucia. O como el doctor Rivera venía con su bandera, que era el informe de inteligencia del Ministerio del Interior, y decía, acá está, acá está. Y ha ido paseando por canales, radios, plazas, creo que hasta lo ha volanteado. Pregunto, ¿ese informe demuestra una política antisubversiva? No lo dice Nakazaki, ¿qué dice la norma? Alberto Fujimori, asesino, porque la política antisubversiva se demostró con el informe de inteligencia del Ministerio del Interior sobre Carrión en Huancayo. ¿Podrá ser esa la sentencia? En la definición normativa del hecho, objeto de prueba, es evidente que no se hace referencia a los hechos como ocurrencias empíricas que se producen en la realidad. Se construye o define en función de conceptos, valores, normas. Un hecho es definido en el proceso sin hacer exclusiva referencia a las modalidades empíricas que lo individualizan como una ocurrencia material. Se necesitan de calificaciones jurídicas. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se ha dicho acá. Fujimori era jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es autor de asesinato. Pero, ¿alguien se ha dado la molestia de analizar qué potestades militares tenía un jefe supremo de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1979? ¿La parte civil ha tratado de establecer las potestades militares del jefe supremo de las Fuerzas Armadas como un discurso del presidente? Y en varios interrogatorios nos trajo un discurso del presidente. Pregunto, ¿qué dice la norma? ¿Las potestades militares del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas se prueban o hay que buscarlas en la Constitución? El hecho procesal, de acuerdo a la calificación jurídica, puede ser individualizado de diversas formas o tipologías, hechos simples o complejos, individuales o colectivos, positivos o negativos, etc. Las variantes o tipologías no surgen de los hechos brutos, sino de los enunciados fácticos y de las calificaciones jurídicas que se hacen a los mismos. Existen distintos tipos de hechos normativos. Me permito presentar sólo los más importantes que graficamos a continuación, hechos externos, hechos institucionales, hechos complejos, hechos colectivos y hechos psíquicos, como pueden apreciar en el gráfico. Comencemos por los hechos externos, brevemente, solamente, señores miembros del Tribunal. Los hechos externos son acontecimientos que se producen en la realidad sensible, sea con la intervención humana, hechos externos humanos, sea sin la intervención humana, hechos externos naturales. Justamente, el abogado del expresidente Alberto Fujimori continúa con su presentación de alegatos finales y, básicamente, él, pues, ha tratado de desvirtuar algunos de los aspectos dentro de la acusación por parte de la Fiscalía. Uno de ellos, justamente, sobre las potestades militares que, supuestamente, tenía el presidente Alberto Fujimori. Potestades que, justamente, cuestionaba César Nakazaki si debían ser presentadas tan sólo con testimonios o, más bien, con pruebas documentales para él, ya que habría, pues, según él, que probar que existía una política de Estado de violación sistemática de los derechos humanos como se incluyó cuando, justamente, se extraditó al expresidente Alberto Fujimori de Chile. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos de inmediato.